Max y Liliana se ponen de pie. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar para que Dios garantice con su gracia su voluntad de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y la comunidad cristiana ahora reunida. Cristo bendice copiosamente su amor conyugal y el que los consagró un día en el santo bautismo los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea, les pregunto sobre su intención. Max y Liliana, ¿vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente? ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda su vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Así pues, ya que desean contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. Yo, Max, te recibo a ti, Liliana, como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Liliana, te recibo a ti, Max, como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento suyo que se ha manifestado ante la iglesia y les otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El Señor bendiga estos anillos que se van a entregar uno al otro en señal de amor y de fidelidad. Ven acá. Recibe, Liliana, recibe esta palabra. Max, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Max, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Max, puedes agradecer a tu esposa y rendimos un fuerte aplauso a los nuevos esposos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!